La cantada está en el suelo, mamá no fue niña con ella Me la llevo a la cafeta, mamá no fue niña con ella La cantada está en el suelo, mamá no fue niña con ella Me la llevo a la cafeta, mamá no fue niña con ella Y es que no fue niña con ella Mamá no fue niña con ella Y es que no fue niña con ella Mamá no fue niña con ella Toqu converte así tú no puedes con esa canasta de agua No pides alス Figure, rote trito pa' que te ayude Quédate pa' la la Po wynches así tú no puedes con esa canasta de agua Toqu Zahl vapen adfluo pa' que te ayude Música Hay nena de quien está roto, tu canta y grita de barro Por Pedro que ha ayudado, un poco que es de ti, me llamaron Hay nena de quien está roto, tu canta y grita de barro Por Pedro que ha ayudado, un poco que es de ti, me llamaron Y es que no fue a ella, con ella, con ella, con ella, con ella Quiero con ella, con ella, con ella, con ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella, con ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella, con ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no fue a ella, con ella Y es que no se ven, es que no se ven, ya 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 no se ven, ¡Y me quedas en la noche! ¡Y me quedas en la noche! ¡Y me quedas! Gracias.